No te atrevas a decir que fue todo un sueño Ni una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Si te lo apagé el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a cararme al soportar y a entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme sola ¿Quién va a cararme al menos? ¡Gracias!